...o hay que estar ya en el territorio español. Y a partir de ahí puede empezar todo el procedimiento. Pero por desgracia tú, desde tu país de origen, desde asilla o cualquier otro, tú no puedes solicitar el asilo en España o en cualquier otro país de la UNO-REA. Tienes que entrar al territorio y ahí tienes el procedimiento administrativo. Y ahora vamos a decirlo. En España el asilo está regulado en la ley 12.99, que es reguladora del derecho de asilo por una parte de la protección subsidiaria. Gracias.